Hola, hola, bienvenidos a Encuentros EH, yo soy Amanda Parra y en este espacio del Heraldo compartimos con distintas personalidades del mundo del entretenimiento. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Jason Jiménez, artista colombiano por supuesto y nos alegra mucho tenerlo por acá. Hola Jason, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un abrazo muy especial, gracias por esta bonita oportunidad y como siempre es un gusto saludarlos. Bueno, a nosotros también nos alegra tenerte por acá y saber de este nuevo trabajo que nos traes, que nos presentas, que es tu amante. Cuéntanos un poco sobre este. Bueno, esta es una canción especial, una canción que casi todo mi público ya conoce, que estaba esperando, pues la he escuchado como a capelazos que he cantado por ahí y que han venido esperando porque la canción se volvió viral a través de un... Y se viralizó ese video y pues desde ahí la gente quedó como muy antojada. Es una canción que tengo mucha, muchos sueños con ella porque es mi primer tema que voy a lanzar a nivel mundial, que voy a sacar ya para distintos países que va a empezar a rotar en muchísimas plataformas y estoy muy, muy contento porque definitivamente creo que puedo lograr cosas muy grandes a través de esta canción. Bueno, pero exactamente eso te iba a decir, se viralizó ese video y wow, ha sido un boom y la gente ya lo está esperando, por supuesto. ¿Qué de pronto nuevo trae esta canción que no han tenido tus otros temas anteriores para que se internacionalice? Yo pienso que lo más importante que tiene esta canción es que me tomé todo el tiempo prudente para hacerla y que sonara diferente. Esta es una canción que grabé en tres estudios, que le cambié muchas cosas, que no perdí mi esencia, sigue siendo Jason Jiménez, pero que le inserté violines, que le pusimos otro tipo de instrumentos para que sonara más internacional, más grueso, como gusto a nivel mundial. Entonces es una canción que tiene todo para poder funcionar en cualquier radio latina donde la pongas y ya de ahí para adelante pedirle al señor y a toda la gente que la escuchen, que revisen la propuesta y que les guste. Jason, ¿cuál ha sido pronto el reto más grande con este nuevo tema? Hablando musicalmente y a la vez, siendo este un género de pronto no tan común en otros países. El tema como tal es que ya la música a través de las redes sociales se ha vuelto muy internacional. Ya no podemos hablar de un género reggaetón sin urbano, porque antes se hablaba que el reggaetón era de Puerto Rico, que no sé qué. Ahora la música regional es muy nueva aquí, allá lleva muchísimos años y tenemos todo un camino de gente que escucha este tipo de música hace mucho tiempo, pero que no nos conoce para conquistar. Bueno, claro que sí, Jason. De pronto para que nuestros seguidores acá en El Heraldo conozcamos un poco más sobre ti, me gustaría que nos contaras los inicios de Jason. ¿Qué era de la vida de Jason antes de ser cantante? Yo vendía aguacate, trabajaba en una plaza de mercado que se llama Corabastos en Bogotá. Soy caldense, canto desde niño, desde pequeñito, toda mi vida me gustó la música, pero nunca me imaginé que iba a ser cantante, que lo iba a lograr, que iba a llegar. A los 13 años comencé a trabajar en la plaza de mercado en Bogotá. Luego a los 17 años empiezo a grabar mis primeras canciones, empiezo a escribir. A los 19 años tomo la decisión de salir de esta plaza y empezar a luchar por mis sueños. Y ya hace nueve años, desde que pegué mi primera canción y comencé a trabajar por Jason Jiménez, que comenzó toda esta historia. Eso es básicamente como todo lo que ha pasado. Bueno, pero ¿qué ha sido lo más bonito de todo este proceso? Es decir, bueno, empezar desde abajo y ahora estar en lo más alto, siendo un artista reconocido no solo a nivel nacional, sino también internacional. Lo más importante de todo este camino es el deber cumplido, el saber que no me quedé en lo poco que tenía, sino que quise luchar y quise sacar adelante todo mi esfuerzo y todos mis sueños. Y darle, darle durísimo al trabajo. Ya he hecho un camino recorrido en Colombia, que la gente sabe quién soy y valoran todo este esfuerzo. Ahora quiero llevar todo mi potencial al siguiente nivel y espero, con la ayuda de Dios, poder lograrlo. Jason, la frase suya, que bueno, en todas las canciones prácticamente la canta o la dice, Jason Jiménez, con el corazón, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió ese corazón para cantar? Estaba en un estudio de grabación con mi compañero de puesto de abastos en Bogotá. Y él me dice, ¿por qué no marcas la canción? Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, como los reggaetoneros que lo marcan, que dicen su nombre. Diga, Jason Jiménez, con el alma. Y yo le dije, no, pero es que eso con el alma suena muy vallenato. Digamos, con el corazón. Y la marqué la primera canción así, se quedó así. Y mira, la gente reconoce ese eslogan y le gusta. Sí, Jason, ¿usted cantaba en esa plaza donde trabajaba? ¿O cuál ha sido pronto el sitio más raro, más extraño donde usted se ha presentado? Uy, no, yo he cantado en muchos sitios raros. He cantado en la selva. Aquí rodeado de animales de selva y todo eso. He cantado en la plaza. También canté en muchas prostíbulos porque cuando empecé a salir de Corabastos, una señora que tenía varios negocios de eso me llevó a cantar en todos los negocios de ella. Muy jovencito, no tenía ni cédula todavía. En un yate y ya. El resto de eventos normales, fincas, casas. Sí, ¿con qué artistas le gustaría de pronto colaborar? ¿Y qué otra sorpresa nos trae para este 2021 musicalmente? A mí me gustaría hacer algo con un Alejandro Fernández, con un Yara, con un Nodal, Tires del Norte, con artistas muy grandes. Me gustaría hacer algo con artistas que tienen esa virtud de haber crecido tanto y echar para adelante eso. Me encantaría. Jason, ¿qué ha sido lo más positivo o lo que más recalca de esta pandemia, de esta cuarentena para usted? Lo más positivo de esta cuarentena tiene que ser la unidad, el poder estar más cerca de la familia. Yo nunca había estado como estoy o como estuve. Ocho, quince, veinte días, un mes con la familia se me hacía imposible. No le veo lógica por ningún lado. Y esta pandemia nos obliga a estar todos en un confinamiento extraño. Realmente me dolía mucho la gente que no tenía la misma capacidad porque no es lo mismo tú encerrarte con la nevera llena que con la nevera vacía. Entonces, se aprendió mucho de todo esto. ¿Le dio mucho tiempo para crear nueva música en toda esta época? Terminé mi álbum. Ya tenía las canciones, pero entonces empecé a hacer toda la parte de los arreglos musicales. Terminé mi álbum musical, el cual saldrá, me imagino yo, después del lanzamiento de Tu Amante. Entonces, súper fácil. Bueno, Jason, quisiera que lo que invitara a todas las personas del Heraldo a que escuchen esta nueva canción, esta propuesta de un colombiano, por supuesto. Y bueno, nada, que la disfruten. Un abrazo gigante a toda mi familia del Heraldo. Soy Jason Jiménez, ahí lo sigo en redes sociales. Les dejo un abracito con el corazón y los invito para que no se pierdan Tu Amante, el más reciente lanzamiento de este servidor, Jason Jiménez.